Bueno, chicos Te estabas preguntando, coño, chigre En la 7 un poco animado, ¿no? Hoy no es día de animarse Chavales, hoy no es un día de animarse, ¿por qué? Porque vaya tela ¿Eres alemán tú que me estás viendo? ¿Eres alemán? Ah, pues tienes desventaja Si no eres alemán, tienes desventaja Ah, te jodes ¿Qué ha pasado? Pues bueno Que a los alemanes O los que tuvieran el juego en alemán Pues mirad Que cositas, chicos Uno Otro Otro, y os pongo 100 si queréis Y te estás preguntando, ¿pero eso qué es? Pues nada Que el sobre de típico este de 500k y de 400k Lo tradujeron mal en el alemán Y no ponía que los Player picks que daban en esos sobres de 500k Y 400k, que suelen dar siempre Todos cedidos, no ponía que dan cedidos Entonces, ¿qué pasa? Pues que si no eres alemán, no tienes esto Y si eres alemán, ¿qué ha pasado, no? Tú te preguntarás ¿Y qué le han hecho a los alemanes? Pues que a los alemanes Que justo si me estás viendo desde España O eres europeo Pues tú juegas contra los alemanes Pues bueno Que hoy por la mañana Se despertó el alemán O el que tuviera el juego en alemán Y dijo, hostias Tengo 5 player picks De 92 o más de tots asegurado Consecuencia En Bappes Mira, la primera captura Al tío le tocó en Bappé y Neymar Les dieron los 5 picks Que son decididos Del sobre de 500k y 400k Se los dieron para siempre, chaval Solo a los alemanes O si tenías el FIFA en alemán Increíble O sea Hoy quería dejar el chat para todos Y también A ver si YouTube no me quita los comentarios Porque mucha gente se piensa Que los quito yo Pero me los quita YouTube Porque se piensan que soy menor de edad Y le pone YouTube Chaval En este vídeo no puedes poner comentarios Que eres menor, jódete Así que si en YouTube no están Yo lo siento, pero Quiero que me digáis Qué pensáis Pero me parece una vergüenza Increíble, cabrón O sea Si es la primera vez Que pones el sobre Y lo traduces mal Vale Pero cabrón Los sobres de 500k y 400k Llevan dos siglos en el juego Llevan dos siglos En el juego, tío Todo el mundo sabe Que los player picks De los sobres de 400k y 500k Son cedidos, tío Para que alguien en Alemania Lo traduzca mal Y cojan ahora A todos los alemanes O que tuviera el FIFA en alemán Y le ven ahora Por la cara Sin ser cedidos Porque Hermano Hermana Es una barbaridad Entonces que ahora Juegas FUT Champions Si eres de Europa o de España Y te puede tocar Contra un alemán Que le han regalado Un Mbappé Un Neymar Un Cristiano Hermano Que le han regalado Literalmente 5 picks De todos asegurados De 92 o más Que es una locura, cabrón Que eso no lo ganas Ni en FUT Champions Ni en dos FUT Champions Eso lo ganas casi Entre FUT Champions Y te tocan peores, tío Es muy injusto En fin Vamos a seguir con el contenido También Cosas buenas Las que tenéis abajo En el texto A todos Los que hemos abierto Las recompensas De los dos de la Liga 1 Si has jugado FUT Champions Si has abierto recompensas Los rojitos Pues nos tienen que devolver A todos los rojitos O sea, nos tienen que dar Más picks O sea, los mismos que hemos abierto Porque hubo un error Y van a tardar mucho En devolverlo No lo dijeron un día Pero nos tienen que devolver Los picks Así que Por lo menos Eso de bueno tiene ¿Vale, chicos? No han dicho el día No se sabe cuándo Pero nos van a devolver Los picks De FUT Champions Porque hubo un error Mira, más experiencia Con Miguel Crespo Bueno, bueno, pinto Plata, macho Tenemos hoy nuevo Bueno, así que bueno Hubo un error Y oye Nos van a dar De devolver los picks rojos Pero oye Lo de Alemania, tíos Tío, si pasa ese error Que nos lo devuelvan A todos los que abrimos Los sobres de 500k O 400k A todos No solo en Alemania Es un poco injusto Pero bueno En fin Es lo que hay Bueno ¿Qué tenemos hoy nuevo en SBC, chicos? Solo quería comentaros esto Porque me parece muy grave Y quería que lo supierais Y qué opinaréis vosotros ¿Vale? Pero bueno, en fin ¿Qué error era? Era un error En el cual Ben Yedder Berratti Y Sisoko Salían menos de lo debido En los picks rojitos Con lo cual A todos los que hemos jugado FUT Champions Y hemos abierto rojitos De FUT Champions De la Liga 1 Nos los tienen que devolver Todos los que hayamos abierto Nos los tienen que dar Otra vez Los que hemos abierto Básicamente porque Se 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 liaron Con las probabilidades Así que bueno En fin Ha vuelto a salir La estafa De 3.83 Bueno, ayer me salieron tots Lo voy a volver a hacer ¡Anda! Otra vez el if El if transferible ¿Vale? Pero bueno ¿Qué tenemos hoy nuevo? ¡Tenemos a Juan! ¿Cómo? Un segundo de silencio Un minuto de silencio En el chat En qué momento A Juan Ya no es francés Se ha ido Argelia O sea Le pones 4 y 4 A nuestro panita Juan Que siempre me molaba Meterle 5 de pierna Más los 5 de skills Y encima Le pones Argelino Para la rima ¿No? Para tu culo Mi pepino ¿No? Todo para una rima Para que quede gracioso Pero claro Ahora da química Con Márez Y con tu primo Si tienes una Liga 1 entera Pues con la Liga 1 Mamita Chaval 8-5 Y 8-7 Por un Argelino Yo no lo voy a hacer Tiene muy buena pinta Así que es verdad Que las stats son buenas Si te lo haces Pues vas a tener Un buen jugador Pero yo con todos Los centrocampistas Que tengo Y me lo sacan Argelino No me motiva Argelino Ostras Pero bien En otra parte Yo para mi equipo No me interesa Porque no es francés Pero bien hecho Atal Cuanto menos francés Es allá Mejor En eso Atal O sea En eso Juan Tienes mi corazón Ganado Cuanto menos francés Es mejor Bien ahí Coño Bien ahí Juan Bien ahí Coño Pero Para FUT Champions Pues la verdad Es que no me interesa mucho En fin chicos Vamos a hacernos Básicamente Esto Vamos a empezar Como ayer Con esta de aquí Para poder mirar La tienda Tenía repetido Ostras No me acuerdo Que tenía repetido Chavales ¿Quién era el que tenía Repetido de antes? Ah bueno Espérate Y el asegurado Tú Que me he ido Sin mirar el asegurado Que soy gilipollas Chigre Es que eres tonto Tío Es que eres bobo Hijo No lo has mirado 8-5 Y 8-3 Bueno Está bien Porque la mayoría Son F's Por eso está bien Pero bueno Está bien Está bien Mira que soy bobo Vale Justo hoy Venía el asegurado Y Chigre diciendo Ahora venga Vamos a abrir el 3-83 Pero Chigre Eres imbécil Vale Chesney Era el que tenía repetido Hay que meter también un Tots A ver Yo creo que de Tots Voy a meter 100% Uno de la Liga 1 Vamos a meter aquí a André O a Cabella No sé a quién meter Voy a meter a André Porque no lo voy a usar Y me voy a volver a salir A André Vamos a meter a André 100% sí Oro de Liga 1 También A ver si tengo alguna Mida de la Liga 1 Hostias Ismael hijo Más el 3 que el Camp Nou Eh No Liga 1 Oros Pues ya me los quité de encima Verás como te lo van a devolver Hombre Es lo normal Lo normal es que me lo devuelvan Los sinvergüenzas Bueno Vamos a meter full 84 por aquí Aunque debería poder meter menos que 84 Voy a meter unos cuantos Pero ya El resto Igual metiendo 79% y 78% Me da porque he metido un Tots Claro Obviamente Si he metido un Tots Me debería valer Incluso No Quitando otro No Vale Ah no Que era 85 esta Que soy tontito Era 85 esta Vale 84 no me vale Eh Con otro 85 no 86 no 87 no 88 Si Os meto a Ter Calvegen Ter ex Calvegen Vale Recogemos A Chesney Vamos a ver que he metido en la tienda Ahora he metido Algunos de los sobres esos De solo compensación A No Antes si 50 oro únicos Con 10 segundos De la ligue 1 46% de Tots Venga va Primer sobre que abrimos Abro este Porque si tengo oro Para completar el El Tots y todo lo demás Venga Abro este y me voy Que me da suerte últimamente Abro me voy Y vuelvo Va a salir azul Azul Te Te�� Leah¿?abytes Hago la del interesante Y me acaban de dar Un 84 de vida Me hago el interesante La de, bah, seguro que es un touch Les estoy dejando ahí una animación De la hostia Y es un 84 por 200k Que se están mofando de mi Primero A los alemanes les regalamos de todo Pero a los españoles, toma a los españoles Un 84 Chaval, pero que atraco Ah, pero si eres alemán Toma Mbappé y Neymar Me cago en Me cago en Vaya tela, loco Venga, vamos a meter a Trippier Y vamos a abrir nuestro touch asegurado Vamos a por nuestro touch Vaya telita, tío A ver 8-5-8-5 Trippier de 84 ¿Dónde está Trippier? Aquí, coño Es que me va a salir uno repetido encima aquí Es que lo estoy viendo, chavales Me va a salir uno repetido por huevos, tío Lo peor es que me va a salir uno repetido Pero vamos Lo sabéis todos Venga Nos van a dar un mierdón, chavales Pero será nuestro mierdón Ya no hago más la de irme, eh, chavales Que le den por culo Qué mala suerte me da la de irme y volver, tú Con los iconos que le estás asegurado Ya le miro directamente, ya Qué mala suerte, tío A mí el escondite Tanto el escondite como todo Me da una mala suerte, tío Yo solo tengo suerte cuando miro el sobre Y ya está, tío Y pocas veces Serie A Ah, mira, tengo un 8 de la Liga 1 aquí por la cara Bueno, será de lo del torneo este, ¿no? Total para ni para él Vaya nerfeo lleva este miércoles de hoy, eh Vaya nerfeo Lleva lo de hoy, eh Hace escondite por posición Es que va a ser repetido 100%, ¿vale? Si queréis hacemos escondite por posición Porque los que no tengo repe son todos tochos Pero va a ser repe 100%, ¿eh? Si haces un no reaction Vea, ¿qué preferís? ¿No reaction o escondite? Lo que me digáis A ver, sí que es verdad Que si es escondite con no repetido Es bueno 100%, ¿eh? Vale, no reaction, dicen Vale, va O sea, sea el que sea No puedo decir nada Tiene que ser así todo el rato De hecho voy a mirar a la cámara Y no al sobre Vale, de ser una mierda es normal Un no reaction de un fofana Que ya lo tengo Pues es normal Sabía que iba a ser repetido, ¿eh? Por lo menos no me han devuelto a André Ya me lo van a devolver ahora, tranquilos En una de estas de aquí En cualquiera de estas dos Ya me van a devolver a André, tranquilos Yo tampoco reaccionaría No, no, sí, normal Pasa mierda Normal hacer un no reaction Con ese mierda que me han dado Que ya lo tengo Que me ha salido tres veces fofana En rojo, en touch, en azul Falta que me salga en amarillo también Puto fofana, macho Qué pesado No me sale nunca uno bueno, ¿eh? Fuera, fuera Fuera, fuera, fuera ¡Uy, mierda! ¡Fofanita! ¡Que te baja! ¡Que te baja, fofanita! Vale, pide 84 Vamos a meter ahora oro global 8-3, 8-3, 8-3 Y puede que ahora con 84 Me dé Sí Con 83 no, pero con 84 sí Vale ¡Leao! Por haberme salido ahora Puto pesado Encima rima Y encima y rima también rima Next job Poeta, chavales Next job Poeta Porque esto de abrir sobres Ya la suerte se nos fue Bueno Bueno Vamos a poner la de 83 Vamos a meter 2 de 84 Ah, bueno Y no tengo más Perfecto Vale Metemos 2 más de 84 8-2 8-1 8-1 80 Bueno Nos da Perfecto En fin Vamos a ver el 3 más 83 Ayer aquí nos salieron 2 tots A ver si hoy repite Y nos salen 2 tots también Estaría bonito Que nos regalan también 2 tots O puede salir el sobre que ayer Dije que sería el peor O de los peores Uno de los peores es Ramos Fabián Soler O Ramos Y 2-83 Pero el peor de todo es Es Michael Es Michael Fabián Soler Es el peor de que hay El peor que existe 3-83 Puede salir ese Mira Ojito, eh Ramos Ayer no Ayer no Pero hoy sí Vaya Nerfeo de miércoles Chaval Que barbaridad Que he metido Mínimo 5 O 6-84 Para que venden uno ¡Os lo dije! ¡Ramos Fabián Soler! Claro Porque soy de España Me dan 3 españoles Pero si soy de Alemania Si soy de Alemania Me regalan papel Y encima Y si no tienes nada Serán sinvergüenzas Hay que un español de bien Un español aguantando Las hostias Que le meto a este videojuego Para que me digan Mira, mira Muy español Por todo España Aguantando aquí el azote El azote de los sobres Ya me río Para no llorar Chicos Yo que cojones Me queréis que diera Pido 84 aquí Y no me queda ni un 83 Esto Me la va a pelar Que flipas 8-5, 8-5 8-4 8-4 8-4 El resto tenía que ser de 83 Pero no Porque no me quedan Así que voy a meter 80 Y otro 85 aquí Otro 80 Ni de coña No Y otro 85 Sí, vale Mademita Lo que voy a meter Para la mierda Que me van a dar Porque ya Vamos ya Cuesta abajo Sin frenos Y con la suerte Acabada O sea Y lo peor es que seguimos Aquí cada día Abriendo estas mierdas Macho Hay algún sobre en la tienda Que se pueda abrir Tío Es que no me jodas Me quedo sin jugadores Que luego también quiero hacer el if Hay algún sobre en la tienda Que se pueda abrir Tío Nada tío Todo del segundo tiempo Porque esto es una mierda Tío Lo del segundo tiempo Es basura Es que Mil viva points Tío Por Por esa mierda 9 4,3% De tots Y 0% De tots Moment 8,6% 11% Y 27% Es que es una estafa Cabrón Este ya directamente Este ya directamente Ni te lo pone Chaval Este directamente Ya te lo pone Por culo Puto pobre Si te vas a gastar esto Solo Te está yendo el juego Que te den por el culo Te va a salir aquí un tos Ha querido pobre chaval Joder Yo ya sé Vamos a abrir dos de estos Tíos Es que los picks ya los vimos ayer Voy a abrir dos de estos Tío A ver si por lo menos sacamos medias Mira a ver Salgo de medias Sacamos Para los EBCs Macho Eh El previsualizado No se levanta Esto Vamos Eso dijo ella Otro de 1000 Luego uno de 500 Y uno de 350 Ah Es que ya casi Ni por medias Eh Bueno Con esto ya podemos abrir La de 81 Hacerla Vale Venga Oro Bueno Primero Tenemos Ligue 1 Siempre importante 80 80 80 Y 80 Y ahora ya Tenemos que meter Dos de 82 Tres de 81 Y el resto 80 Vale Venga va Otro 11 Más 75 Señores Hoy no voy a ver azul Solo voy a ver azul En lo que te pone Objetivo completado O sea SBC completado Solo ahí voy a ver azul Porque Porque te sale en azul El cartel ese Si no Ni ahí Si no es que Ni ahí Macho Venga va Que coño es esto Vamos a hacer una última tanda Porque yo no me Yo no me rindo En la vida Cabrones Vamos a hacer una última tanda Una polla Yo no me rindo Yo no me rindo Hoy chavales Aquí no se vale rendirse Voy a meter rápidamente Chavales Aquí Todos los únicos Y abrimos las últimas Mejoras de la Ligue 1 Si ya no salen aquí Ya F por los tots Hoy Pero al menos Intentarse Intento Quiero despedirme Con un puto azul Cabrón Aunque sea otra vez repetido Pero no me jodas Solo me ha trocado tots En el tots asegurado Hombre no Es que Si te parece Si no me sale tots Ni en el asegurado Ya me voy a tomar por el culo ¿Te imaginas que No me saliera tots Ni en el asegurado Macho? Venga rápido Ya sabéis que con el paletur Tardo dos segundos Como tú en la cama Chotito Venga rápidamente Especial Libertadores Pam Y ahora oro Únicos Pero primero Duplicados Menos la mayor Ahora rápidamente Todo lo pinche único Para adentro Va 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 Toda la mierda Que hemos abierto Algo Tendrá que valer Para algo ¿No chavales? Toda la morraya Que ya hemos abierto Tendrá que valer Para algo ¿No? Tendrá que valer Para algo ¿No? Toda la morraya Que nos ha salido Pues tendrá que valer Para sacar otro tots ¿No? Vale Los únicos están Para adentro Y los no únicos A player picks Me cago en Bueno Los últimos únicos Los meto aquí Los que no entraban Ahí del otro lado Me duele Pero bueno Todo eso por la calidad Venga Últimos sobres Del directo Del vídeo Yo también Tenemos aquí Lo de los tots De la serie A Leao Carveteskelia El media punta Es argentino Es correa Dybala Porque Lautaro Es delantero Ojalá Dybalita Me flipo Dybalita De mi corazón Por lobo Vale En los picks 8-5 Vale Rodri lo metemos En el If transferible Y 8-4 Vale Rápido Vamos a hacernos también El if transferible Y abrimos los últimos sobres Let's go Un Dybalita Con 5 skills Cuidado Se la sacarían fuerte Rodri ¿Y cuánto pedían aquí? 82 Vale Regalito Vale Ostias Creo que me voy a pasar un poco Con lo que piden Bueno a ver Si meto estos 3 últimos 7-7 7-9 7-8 Nos da ¿no? Si Exacto 82 Bueno Aquí no se descarta nada Tenemos If transferible Y los de la Liga 1 Vámonos Vamos primero con el if Y luego con todos los de la Liga 1 Chavales Hay que despedirse Creyendo al menos Al menos damos un if Tocho ¿no? Vale Camina Tío Que Griezmann Hay 40 ifs Y me dais al peor Tío Me han dado el peor Griezmann En vez del bueno Tío Al menos damos el de 89 Que para ese veces me vale El de 85 Tío Joder Tengo mala suerte Hasta para live Hasta para live Tengo mala suerte Macho Podría haber sido Hasta el Mbappé Que tengo yo De 92 Ni Mbappé Ni un Griezmann bueno No El Griezmann Y el malo encima Podría haber sido Mbappé Nada chicos Si Claro Mbappé ya me tocó Una vez Bastante fue Que me tocó en rojo Chicos Ya más No creo Pero hubiera molado Porque es transferible Me hubiera tocado un Mbappé ahí Transferible Cuidado Unas poquitas monedas son Si fuera alemán Mira Y si fueras alemán Y si fueras alemán Míralo El azul encima Ya paro ya del meme Que bastante estoy cabreo ya Bastante estoy cabreo ya Macho Dios Ahora va a ser ya un meme Lo de Y si fueras alemán Ya va a ser un meme Mañana Mañana me veo Iniciando directo Con el Fibon alemán Para abrir sobres Me la pena Ningún azul No vamos a ver Perrin azules Chavales Pero que mierda de suerte Hoy tío ¿Qué es esto bro? Nada hermanos Y ni paneles Ni pollas Pues nada gente Se ve que Los dos buenos Están todos reservados Para Alemania Para el resto Para el resto Del mundo Están bloqueados ¿Vale? Es lo que hay Ahora ya hablando En serio chicos Nos vemos mañana con más Vaya mierda La suerte de hoy Tremendo Es lo que hay chavales ¿Vale? ¿Vale?